El ambiente artístico. ¡Wow! Pues sí, es todo, es todo un proceso, es toda una industria, y pues ahora que es el Día del Teatro, pues felicidades a todos los que están en la industria del teatro, muchos besos y gracias por cooperar con la cultura, gracias por enseñar lo que pasa en una comunidad, que simplemente, a veces no tiene que ser una gran producción a nivel casi así, Broadway, no, a veces esas escenas que es de un teatro comunitario, da mucho que dar a la gente para saber de las realidades que pasan en el mundo. Sí, es cierto, el teatro es algo que viene desde antiquísimos años, las grandes culturas, en todas las civilizaciones se han dado las representaciones artísticas. ¡Griegas! Sí, incluso, ¿sabes qué? Anticipado a ello, se dan las representaciones teatrales a partir de las pinturas rupestres que dejaron por allá aquellas personas que habitaron el planeta muchísimos años. Y en esas representaciones ya se da un... vamos, se representa algo artísticamente que era la vivencia de esos pueblos, ¿no?, a partir de las pistas. O sea, esa representación que ellos vieron, la plasmaron en esas pinturas rupestres. El teatro yo pienso que es algo que nos ataña a todos, hasta los niños, dicen, ya vas a hacer tu teatrito. El marido dice, oh, no me vayas a salir con otra escenita. Y cosas así, porque en realidad el teatro es parte de la vida, el teatro... La vida misma es teatro, ¿no? La vida es teatro, sí. Porque la cotidianidad te va a envolver, sí, todos somos actores, la cotidianidad te va a envolver de una manera u otra a poder hacer la representación de tu vida en determinado momento. Por la mañana, cuando te levantas, cuando vas a tu trabajo, cuando sales, cuando vas por los niños, es todo un teatro. Y hay mucha gente que vive una obra o un papel que no le pertenece también. Esa es otra parte de lo que es el teatro de la vida. El teatro es una representación de lo que nosotros hacemos, en lo que envuelve todo esa metamorfosis, ¿no? De que tú vas cambiando cuando ves una obra de teatro, cuando ves una representación en escena, que te proyectas, como decían los grandes eruditos en la Grecia, que decían que tú te proyectabas hacia un personaje y te convertías en él, lo vivías. Era una catarsis. Se da esa metamorfosis y lo importante de todo esto es que el espectador vaya de la mano a esa transformación y sea envolvente tanto que logre involucrarlo en la historia misma que se está representando. Exactamente. Ya cuando se toman esas escenas, inclusive hay el libro de Don Quijote de la Mancha, él en su locura, en su pensamiento. Ya en el segundo libro de él hay una escena donde hay un titeritero haciendo una escena donde una doncella se escapaba con un caballero. De esos libros antiguos y él al ver la escena que el rey estaba enojado porque esa doncella se iba huyendo con ese caballero andante, le manda a su guardia, a su ejército, para que los persigan. Entonces Don Quijote de la Mancha se la cree tanto con ese vitivitero que saca su espada y empieza a matar a todos los títeres, haciendo una masaje y se vuelve loco. Bueno, de por sí ya estaba loco, pero ahí se volvió más porque le llegó esta escena. Y bueno, les pedimos que se comuniquen con nosotros por cualquier opinión, cualquier sugerencia al 773-521-9254 y tenemos una sorpresa para ustedes, tenemos una invitada de lujo, ya está aquí con nosotros. Nosotros solamente vamos a hacer una pausita para ponernos de acuerdo a JTR, una cancioncita. Y regresamos con ustedes desde aquí, desde la casa de Radio Vive, en la 25 de Cristiana, en Chicago, en Linoez. Regresamos. 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 Si me comprenderás, si me conocieras, que feliz sería, si me conocieras, si me comprenderás, jamás te alivinas, ya que estando lejos, tú no eres ajena porque más. Conmigo, tus fieles reflejos alivian mi pena, la noche es testigo, si me conocieras, si me conocieras, que feliz sería, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera me cambiaría, porque al fin verías que por ti estoy loco. ¡Suscríbete al canal!